Seguimos en Libres Les Queremos y José tuvo la oportunidad de hablar con Andrea Casamento. Contanos un poco quién es Andrea. Sí, Andrea es la fundadora del movimiento de organización de los familiares de los presos. Sí, tuve la oportunidad de entrevistarla alguna vez. Y bueno, hace muchos años no tenían dónde funcionar y vinieron a la liga y por supuesto le dimos el local. Así que muchísimos años funcionaron allí, fueron creciendo y bueno, es una nota muy pero muy interesante y verdaderamente inédita, original. No es común poder hablar con alguien tan metido en el tema de los presos como Andrea. Escuchemos y después volvemos a charlar. Hola, bueno, seguimos en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión. Estamos con Andrea Casamento, una compañera de lucha, la cual conocemos ya hace bastantes años. Ella es la fundadora y la referenta y la presidenta de una organización muy interesante que es la Asociación Civil de Familiares de Detenidos. Así que bueno, lo primero sería saludarte, decirte que estamos felices de contarte aquí y preguntarte por qué se fundó ACIPAD y cuándo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es verdad, José, nos conocemos hace rato. ACIPAD se crea hace más o menos 20 años. En ese momento detienen a mi hijo, lo acusan de un delito que no cometió. Y nada, ahí me encontré con la cárcel. Yo de la cárcel no sabía nada, era algo que estaba muy lejos, en la tele, qué sé yo. Y cuando, nada, es muy difícil, es muy difícil de transitarla. Y conocí una realidad que me interpeló para siempre. Entonces, en ese andar, yo pensé que había una organización con otras personas que les pasaba lo mismo. Y que entonces me podían ayudar a entender. No entendía lo que era un proceso judicial, no entendía lo que era la cárcel. Y no entendía, digamos, no sabía lo que era, si lo decía en el trabajo, no lo decía mi familia, una cosa. Y la verdad que no. Golpeé un montón de puertas hasta que me dijeron, Señora, el Estado no le va a dar eso que necesita. Ármese una ONG. No sabíamos mucho ni siquiera lo que era ONG. O ONG. Sí, no teníamos idea lo que era eso. Pero bueno, ahí dimos con Claudio Cesaroni. Y entonces nos empezó a acompañar. Y entendió que no estábamos locas. Que lo que nosotros decíamos, le pasaba a un montón de gente, sobre todo mujeres. Porque quienes se acompañan en la cárcel, y somos mujeres. Que éramos mujeres que nadie estaba viendo. Pero que claramente, es mentira que la cárcel solo afecta al privado de libertad. Afecta a su familia, a sus hijos. Bueno, y seguramente hoy ahondaremos un poco más. Pero también las condiciones de la cárcel, hoy en día creo que nos afectan a todos como sociedad. No solo al que está privado de libertad. Entonces, nada, nos juntamos. Y después empezamos a buscar un lugar donde poder reunirnos. Y era muy difícil porque quienes militaban, que trabajaban en derechos humanos, nos decían. Ah no, pero ustedes están hablando de presos comunes. Entonces, estaba como esa diferencia entre un preso político y un preso social, o un preso común. Y ahí José y la Liga nos abrió las puertas amorosamente. Todos los martes a las 5 de la tarde, desde hace, no sé, 15 años, nos seguimos encontrando en la Liga. Y en ese espacio hay de todo. Aparecen abogados, sociólogos, periodistas, criminólogos. Cualquiera que tenga ganas de entender, conocer, acercarse a la temática, tiene un lugar. Muchos vienen, les gusta lo que hacemos y se quedan. Y entonces, ese es el secreto por el cual creo que llevamos tantos años. Y ahora, ahora no, hace 3, 4 años, armamos RIMUF, que es la Red Internacional de Organizaciones de Familiares. Organizamos, digamos, está esta red y estamos impulsando la organización de familiares, bueno, en 7 países de la región y en España, en Barcelona. Con la idea de que claramente esto se pueda ampliar y que la idea es que todos los familiares tengan un lugar a donde llegar, donde se hable el mismo idioma, donde te escuchen y te... Porque si no tenés que empezar a explicar todo y la verdad que sufrís un montón. Entonces es como, bueno, y después, cada organización de acuerdo a su país... Claro. ¿Te acordás los países que son, Andrea? Estamos en Colombia, en México, en Costa Rica, en Brasil, en Ecuador, somos 7, en Salvador... En el año 2021, Andrea fue considerada por las Naciones Unidas como merecedora de integrar un espacio internacional, que es, no me acuerdo el nombre, pero es como una especie de comité de lucha contra la tortura. Ese, bueno, me acuerdo que estábamos muy expectantes, claro, casi enseguida acá la Argentina cambió bastante, pero antes de seguir con la cárcel actual, ¿qué sacaste en estos dos o tres años en la ONU? ¿Qué pudiste avanzar? Bueno, es el subcomité para la prevención de la tortura, y a mí, yo fui como representante de la Argentina. De hecho, cuando me llaman, me quedé como muy sorprendida, porque si yo soy un familiar de un preso, ¿qué soy yo? No hay esos lugares, pero lo que me decían en Cancillería, es que mi manera de defender los derechos humanos tenía que ver con la trayectoria argentina de defensa de los derechos humanos, y que hacía falta que yo esté ahí, porque en general son académicos, entonces, estaba bueno. Bueno, así que me tomé un avión y allá fui, sin entender muy bien. La verdad que son sistemas muy burocráticos, y que los resultados son muy a largo plazo, y es nada de eso que uno cree que cuando llega... No, nada de eso va a pasar. Sin embargo, hace la diferencia estar o no estar. Porque cuando se hacen informes a los países, es mejor que haya una palabra a que no esté. Después cada país verá si hace caso o no hace caso, los países no hacen caso. Al principio yo estaba muy enojada porque decía, ¿qué le voy a decir a un Estado respecto de sus cárceles, si ya sabe cómo las tiene? ¿Qué le voy a recomendar? Se sabe en todo, pero está bien que venga alguien y les marque. Y además, para quienes trabajamos en esto, también nos da marca y nos da letra para decir, no lo digo yo, lo dicen en otros países, lo dicen en Estados Unidos. Entonces es como que hace fuerza, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, y ya más a nivel personal, me dio la oportunidad de monitorear cárceles en el mundo. Y también, por eso, porque como viajaba mucho, la posibilidad de consolidar esta red de familiares. Y además, la otra cosa fue empezar a meter adentro de Naciones Unidas este impacto extendido de la cárcel. Nosotros, digo, yo mi mandato termina ahora en diciembre, bueno, este gobierno no me renovó, pero no solo no me renovó a mí, sino que lamentablemente Argentina perdió el lugar porque no mandó representante argentino. Bueno, veremos cuando este señor se vaya cómo vamos recuperando esos espacios que Argentina... ¿Qué es lo que entendés por impacto extendido de la cárcel? Bueno, entonces... A ver, parece un concepto nuevo. Cuando, digo, las normas internacionales, cuando uno va a la cárcel, uno no se está acostumbrado a ir, a tomar las medidas de la celda, ver si tiene luz, no tiene luz, si tiene agua, bueno, los estándares internacionales. Cuando yo llegué, yo les decía, ¿y ustedes preguntan en la fila quién está ahí? No, no, hablamos con el detenido. ¿Y ustedes ven si hay niños que entran a la cárcel? No los que viven con las madres también. Claro. Digo, ¿niños que transitan por esos espacios? Ah, no miramos. ¿Y cómo son las requisas? ¿Y cómo son esos espacios? ¿Cómo son mirados? ¿Cómo son tratadas esas personas que transitan por esos espacios? Y no solamente la cárcel. La cárcel, el poder judicial, digamos. Ah, se nos escapó la tortuga. Nadie había visto esto. Entonces, la verdad que eso fue muy bueno. Nosotros, cuando vamos a monitorear una cárcel, damos cuatro o cinco personas de distintos países. Y entonces, era esta práctica de pararme en la fila antes de entrar y de hablar con las familias. Y eso ya quedó instalado. Yo ahora me voy, pero los que quedan... Van a seguir. Ya aprendieron que había otra cosa más para mirar. Así que, nada, ese fue mi pequeño... Hablando con Andrea Casamento, ella es de ASIFAD, también tiene un cargo en las Naciones Unidas, pero básicamente es una mujer de pueblo, una compañera de barrio, realmente comprometida con los seres humanos, con los humanos, ¿no? Mientras estábamos hablando, me acordé una conversación de hace nueve años. Exactamente en el 2015, cuando asumió Macri-Bullrich, se produjo un fenómeno que se lo ironizó, que era la fuga de los tres. ¿Cómo le llamaban? No, estoy chiflado, ¿no? Sí, sí, sí. Que salían de Ceiza y llegaron al río, creo que San Javier, en la provincia de Santa Fe, y que por poco no agarraron una lancha y se van al... No me acuerdo qué río era, pero bueno, era un río que en una lancha llegaban a Paraguay muy rápido, ¿no? Eso que fue como gracioso, porque realmente fue un grotesco, ¿no? Se puso de relieve la capacidad que tienen las redes delincuenciales de coimear, comprar, etc. Pero me acuerdo que me contaste, que yo no lo sabía, que el impacto que tuvo hacia adentro de las cárceles es que les arrebataron casi todas las conquistas que se habían logrado en el periodo kirchnerista, ¿no? A mí me ayudó a entender que la cárcel es un barómetro de la lucha social. Si avanzamos en la sociedad, logramos cosas como en su momento, que hasta me acuerdo que la Liga podía invitar a personas privadas de libertad a participar en sus actividades y venían con su cuidador de la cárcel y podían participar a esta situación, bueno, la pandemia, todo el desastre que vivimos. ¿Cómo está la cosa ahora que regresó la superministra Bullrich y ahora, de modo directo, dirige las cárceles? Nunca lo había hecho así formalmente, aunque, bueno, su mano siempre estuvo, ¿no? La cosa está horrible. No es porque alguna vez haya estado bien. Digamos, hace 20 años que estamos en esto y hace 20 años que vinimos criticando a una u otra gestión y diciendo qué es lo que se podía, digamos, cómo se podía mejorar. El tema es que ahora, me parece, esta clara idea de destruir todo está también vinculada a la cárcel. Una de las cosas, digamos, una de las cosas que yo vi y esto me abrió los ojos el tema de viajar tanto, es que de verdad no estábamos tan mal. Se podía estar peor. Y esta gente, con este cuento que viene a traer, que habla con Bukele, que Rosario, que nosotros somos Ecuador, que las maras y todo, es un disparate. Estamos lejísimos de todo eso. Bueno, no sé si lejísimos. Y seguramente con este gobierno estamos cada vez más cerca. Claro. Porque cuando el Estado se corre, habita que aparezcan personas en otros espacios. Es decir. Pero, estamos muy lejos de eso. No hay acá, no existe esto que nos quieren contar. Entonces hablan con Bukele, porque en Rosario lo único que hay es un pequeño, digo, pequeño, porque, digo, si lo medimos en dimensión a toda la Argentina, es la situación de Rosario, que no es nueva, que tiene 40 años, y que tiene que ver, además, porque estos son una manga de inútiles, o no, no sé. Por ejemplo, tanto en, digo, en Colombia y en Ecuador, donde están los narcos, donde se instalan, tiene que ver con los puertos, tiene que ver con la salida al puerto. Entonces, mejor intervengan en el puerto de Rosario, en vez de traer recetas, y saquen fotos espantosas de gente. ¿Qué han de más? No es algo que de verdad estén poniendo en práctica. Salvo en algunos pabellones. Una foto para la tribuna. Ellos dicen, no le vamos a dar de comer, si es verdad, en Ezeiza, en Marcospaz y en Rosario, hay algunos pabellones que tienen este sistema súper restrictivo, súper dañino, que si después querés, avanzamos en eso, pero son sólo dos o tres pabellones. Porque no tienen ni presupuesto, ni ganas, ni capacidad de hacerlo para todos. Mejor así, pero, porque son fotos para dejar contenta a la gente, que quiere o que entiende que el sistema de Bukele está fantástico, que había que replicarlo acá. Pero no termina a ser ni una cosa ni la otra. Entonces, salvo en algunos pabellones, en el resto lo que pasa es que hay hambre, porque en la cárcel pasa lo mismo que afuera. Si la familia no lleva la comida, los presos tienen muy poca comida, porque, digamos, así como ahora le están quitando el presupuesto para la universidad, imagínense que nadie va a sumar presupuesto para que los presos coman. Capaz, si esta señora va a comprar gases, ropa para la policía, esas cosas, pero comida, no se va a invertir en nada para los presos. A veces he hecho también monitoreo a las cárceles y el robo de la carne fresca, del aceite, era escandaloso, ¿no? Un sistema en donde el Servicio Penitenciario Federal funciona y funcionaba y funciona como un filtro que se va quedando con buena parte de lo que va para la cárcel, tanto de lo que va del Estado, bueno, la gente debe saber que cada vez que un familiar lleva comida, pasa por sus manos, algo se roba, bueno, lo que todo... A ver, igual, es verdad que se roban, pero entendamos esto, el 80% del presupuesto va para sueldos de los penitenciarios. Claro. Y es lo que queda para salud, para educación, para comida, digamos, para darle las necesidades básicas a una persona que el Estado decidió tener a su cuidado. Esto no puede pasar nunca, los números no dan, clarito como el agua. Y además, todo lo que se llevan y se roban. Entonces, hoy al principio, cuando empezamos a hablar, y yo te he hablado del impacto de la cárcel en toda la sociedad, la cárcel es un espacio que sostenemos todos con nuestros impuestos. Lo digo así porque a veces cuando uno lo pone en número la gente lo entiende un poco más. Y la cárcel no está brindando el servicio que tiene que brindar, se supone que la gente está ahí para cambiar, para pensar eso que hizo mal y volver a la sociedad y que podamos convivir entre todos, pues eso no ocurre, le diría amigos, nos roban esa plata, no sé a dónde va, pero a los presos lo mantiene la familia, salen más enfermos de los que entraron, pasan miserias y malos tratos, espantosos, y además es mentira que vamos a estar más seguros cuando ellos vuelven. Entonces, es un sistema que había que repensarlo mucho. Algunos me dicen, pero ¿cómo no sos abolicionista? abolicionista. Sí, claramente yo, las cárceles no deberían existir, pero ¿qué hacemos con las personas? Bueno, ¿qué hacemos con las personas que cometen delitos? Lo primero que hacemos es que vaya preso una vez que tuvo juicio. no podemos tener el 50% de las cárceles repletas de personas que no sabemos si son culpables o inocentes. Lo segundo que, de esas, entonces ya hablaríamos de un 50% menos de personas dentro de las cárceles. De esas personas que cometieron un delito, ¿qué delitos merecen la cárcel? De 20 años de cárcel. El otro día tuvimos un caso de un señor 77 años. Había una estafa. Su condeno era de 3 años y medio y no le daban ni el arresto domiciliario a la libertad. ¿Qué sentido tiene? Es una persona que no había cometido un delito violento, que tenía ya 77 años. Entonces, como algo tenía que hacer en la cárcel y el requisito era que estudiara, lo mandaban a hacer a la escuela primaria porque era lo único que había para ofrecerlo. a hacerle a este señor que era contador y por eso había... En vez de pedirle a este señor que le enseñe matemáticas a la persona que estaba ahí, todo eso es un disparate lo que pasa. Entonces, como les digo, amigos, la cárcel está muy lejos de cumplir la función que dice en los papeles que debe cumplir. Tal vez sí cumpla la función, y por eso existe, funciona, la función que muy buena parte de la sociedad quiere que cumpla. Y es que esos monstruos que hicieron cosas espantosas estén muy lejos, en las mamorras, y que la pasen muy mal. Pero después no le pidas a ese que vuelva, sea tu vecino y te ayude a cruzar la calle. es muy difícil que eso pase. Una pregunta, Andrea, volviendo a charlas que hemos tenido en estos 10, 15 años, ¿no? en un momento vos decís y se va desprendiendo de que hay una relación indestructible entre la cárcel y la sociedad, pero de un modo más directo entre la cárcel y los barrios de donde vienen las personas privadas de libertad, ¿no? Alguna vez a mí que me gusta hacer esas comparaciones, metáforas, dije, bueno, es que la cárcel se va haciendo como una villa miseria y en la villa miseria cada vez viven más encerrados, ¿no? Ahora con la presencia de los narcos adentro y todo eso. Esa relación se mantiene, supongo, ¿y cómo es ese ir y vuelta en la barriada donde viven estas personas privadas de libertad? ¿Sienten empatía por ellos o también los rechazan? Entre ellos. Juancito que está preso en Ezeiza y vive en Villa Sildañe. Bueno, el entorno familiar, ¿cómo lo trata? ¿Los vecinos de su familia? ¿Se mantiene ese vínculo? Eso es una, hay una diferencia. Una cosa es los que vivimos en la capital, de este lado la General Paz, en la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa es la gente que vive en los barrios. La cárcel, aunque parezca que no, es uno de los espacios más solidarios que yo conocí. Porque hay que compartir la nada. Una cebolla, quizás uno está acostumbrado a ver lo que le sobra. pues ahí se comparte lo que no se tiene. Si uno habla de compartir y de solidaridad, hay que mirar la cárcel. No todos, digamos, también se forman como bandas. Bueno, yo soy amigo de todos estos y por ahí se pelean con otros. Pero bueno, es porque, digo, somos de River, somos de Boca, somos de los barrios. así es la organización. La miseria los hace ser muy solidarios. Y además, viven de una manera muy parecida a como se vive en los barrios. En los barrios también hay mucha solidaridad. En los barrios populares está el comedor, el apoyo escolar, el vecino, no todos, hay algunos que se meten más para adentro. Pero en los barrios uno comparte, comparte el pan, comparte lo poco que tiene, lo pone en esa olla para que alcance para todos. Entonces, en la cárcel pasa lo mismo. Muy bien. Bueno, hemos charlado largamente con Andrea Casamento, varias veces traído la voz del Salvador, que realmente es espantoso, una cárcel, una mega ciudad, cárcel de 40.000 personas, de la cual no ha salido ni una foto todavía, porque es un campo o... No, lo del Salvador es espantoso, a ver, hay familiares con los que nosotros hablamos y nos cuentan que ellas van a la cárcel, o fueron a la cárcel durante tres, cuatro, cinco meses llevando comida para sus hijos y no les habían dicho que estaban muertos. No, no, entonces, y perdón, estoy buscando porque acá, entonces, ni siquiera sabían que sus hijos estaban muertos, hay familias que desde la pandemia no entraron nunca más, no saben... Hablan de sesenta mil presos... Sí, es un horror. Es un horror. Así que bueno, esa es una, este, y creo que podemos volver a otra charla sobre este... Y otro, otro, otro tema que a mí me preocupa un montón es la situación de las cárceles en Ecuador. Yo estuve, fui a monitorear las masacres, las masacres, pero no era una, no es que se les muere una persona dentro de la cárcel en una pelea, no, no, entre presos se cortan, se deshuellan madres que nos han dicho a mí me dieron el brazo de mi hijo porque no se hiciese de mi hijo. Y el Estado nada, y no lo arreglan. Ahora está el Ejército y estos estados de emergencia que tampoco arreglan, que se rompen. Hay que asumir que el modelo de sociedad que buscan hoy los ricos, los poderosos, incluye un espacio de castigo muy poderoso que es la cárcel, que destruya a seres humanos pero que también funcione como disciplinador, ¿no? Como mirá lo que te va a contar. ¿sabes qué pasa? No les da efecto. No, claro. ¿Vos te acordás? Yo, en Argentina, yo, hasta que no me pasó lo de mi hijo, salí a pedir a votar por las leyes de Bloomberg y penas más altas y que estén topes. Claro, al otro día llevaron preso a mi hijo y descubrí lo que era la cárcel. y desde esa época hasta ahora que pasaron 20 años, no es que porque subieron las penas, bajó el índice, eso no disciplina nada. No, 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 no hay ninguna alteración. Que si es para eso, pues no les está funcionando. No, no, no funciona. No, no. Te agradecemos muchísimo, pero no por estar en el programa, sino por tu lucha cotidiana. Hacía rato que te quería ver. Un abrazo grande. Un abrazo, José.